Hoy ha sido un día muy importante para nosotros, después de muchísimos años, más de 20 años, el Aeroclub ha presentado tres nuevos pilotos, han rendido y han obtenido hoy su licencia de piloto privado de avión. La escuela está en pleno funcionamiento, estamos muy contentos, es un día muy importante para el Aeroclub. Bueno, estamos en un día histórico realmente entonces, ¿no? Sí, sí, es un día muy importante. El Aeroclub ha tenido, como todos, su altibajo. Gracias al esfuerzo de la gente que hace muchos años está empujando, empujando, se han podido recuperar las instalaciones, se han podido recuperar los aviones. A principios de año hemos habilitado la escuela de vuelo y hoy tenemos la inmensa alegría de tener ya tres nuevos pilotos que se suman al plantel que tiene el Aeroclub. Y aquí tenemos a uno de los flamantes pilotos. Sí, sí. Y bueno, con muchos nervios pasamos la parte teórica primero. Y bueno, esta mañana salimos a volar y bueno, la pasamos. Bien, por lo menos, según el inspector. Y a lo largo de este curso, de marzo hasta hoy, bueno, también tuviste que hacer prácticas de vuelo, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros vuelos que hiciste acompañados y después solos? Y esos primeros, la primera vez que volé con el instructor, bueno, muchos nervios porque uno que no lo conocía primero y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, todo, van pasando los miedos, todo y bueno, uno se va tranquilizando. Bueno, y la jornada de ayer y hoy, la de examen final y ya con esta posibilidad ahora de volar ya solo definitivamente. Sí, sí. Después ahora tenemos que cumplir con las 25 horas reglamentarias para poder transportar, va, volar con pasajeros y así y demás. Pero bueno, hay que tomárselo con calma y ver qué hacemos. ¿Cómo surgió esas ganas de ser piloto, de haber emprendido este curso? No, desde que tengo uso de razón siempre me han gustado los aviones y acá con el presidente del aeroclub, Antonio, que siempre fue uno de los que me insistió con este tema del avión y bueno, es algo que me gustó de chico. Bueno, ¿y otro de los pilotos en este caso? Sí, un compañero de Yamir. Hemos empezado juntos y contentos, bastante contentos por ya que hemos hecho un gran esfuerzo y acá estamos, digamos. Bueno, forman parte un poco de la historia ahora del aeroclub de Corral de Bustos, ¿no? Algo nuevo. Vamos a tratar de hacer algo nuevo con los amigos acá. Bueno, ¿y en vos cómo surgió esa necesidad, ese gusto por volar? Algo parecido a Yamir. O sea, siempre me llamó la atención el tema de los aviones y después ya hace un par de añitos con mi primo Juan le venía planteando el tema de cuándo se podía empezar a hacer un curso. Y bueno, apareció esto y empezamos, digamos. La capacitación en sí para hoy tener estos tres nuevos pilotos, ¿en qué consiste? Bueno, el curso de piloto privado de avión comprende una parte teórica, una parte práctica. Lo hemos venido desarrollando desde marzo de este año. Son horas en el aula, horas con el avión, horas de vuelo solo el alumno y cuando ya están en condiciones y cumplimentadas el esquema de trabajo, se pide un inspector que viene de Buenos Aires, un inspector de la ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil. Les toma un examen teórico práctico, que es lo que hemos hecho entre ayer y hoy. Y si todo está bien, como en nuestro caso, el inspector emite las licencias y ya los pilotos nuevos están habilitados para volar como pilotos privados de avión. Esa habilitación, ¿qué alcance tiene? ¿Un alcance nacional? ¿Está reconocida, digo? Sí, obviamente. Es un alcance nacional y con los países con los que tenemos convenio.